Ya va a ser, ya va a ser. ¡Vamos, vamos, vamos! Para todos los presentes aquí, un saludo para Francisco, aquí presente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sube ese bolero triste, bolero triste, como lo soy yo. Que me acompañe a esa maldura, que me ha gozado con el alto amor. Suena nomás, suena, bolero, raro, bolero. Por eso suena nomás, suena, bolero, raro, bolero. ¡Aplausos! ¡Ese aplauso aquí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Aplausos! ¡Aguanta! ¿Aplausos! ¿Aplausos. ¿Aplausos? en tus horas sin sentir dolor, quiero decirte que tu cariño se ha llevado mi corazón. Por eso suena la paz, suena, poleno, poleno, por eso suena la paz, suena, poleno, poleno. ¡Aplausos! 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 Yo no pensé, perdido de un lugar, pero que te ves, ella ha seguido. Quiero que pensé, que hay algo de ella, aún no veo, quiero mi amor. Por eso suena, por lo triste, quiero en tus obras sentir dolor, quiero decirte que tu cariño se ha robado mi corazón. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!